Bueno chicos, continuamos ahora con nuestro último capítulo que corresponde a otras patologías. Entonces en esta diapositiva vamos a conversar sobre tres enfermedades que ha venido en los exámenes. No tienen nada de relación, por eso están agrupados bajo el título de otras patologías. ¿Está bien? Por este lado tenemos a la dismenorrea, ¿correcto? Donde vamos a conversar sus aspectos generales, el diagnóstico, el tratamiento. Vamos a conversar un poco de absceso de Bartolino y de los quistes de Gardner. ¿Está bien? Entonces empezamos con la dismenorrea. ¿Qué es una dismenorrea? ¿Cómo se define? Su nombre mismo lo dice, ¿ya? Dismenorrea significa menorrea, ya habíamos visto por la clase de HUA, que es el ciclo, ¿no es cierto? El sangrado, la menstruación normal, pero cíclica, por eso es meno. Y rea, porque bueno, está dentro de los siete días. Entonces, este es el ciclo normal. Este es el ciclo normal de una mujer que suele ir acompañado, junto con el sangrado, de un dolor tipo cólico, correcto, leve, transitorio, que justamente se va en los primeros días de la regla y ahí queda. O sea, no hay ningún problema, la actividad del día a día sigue, el dolor queda localizado al hipogastrio bilateral y ahí queda y no requiere medicación ni intervención alguna, ¿correcto? Por eso es que la definición de dolor premenstrual puede llegar a cumplirse en más de un 95% de chicas. Así que eso no es dismenorrea. Justamente como su nombre lo dice, dismenorrea es cuando este proceso no es normal. O sea, sale del patrón normal. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces, este dolor, vénganse acá, se le añade, aparte del dolor normal, se le añaden náuseas, se le añade diarrea, se le añade fatiga, taquicardia, sudoración, cefalea. O sea, se le añaden otros signos adicionales. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran pregunta? Las prostagrandinas. Esa es la gran pregunta. Las prostagrandinas se elevan desproporcionalmente. Entonces, la pregunta que tienen que hacerse, ¿por qué hay un aumento desproporcional de prostagrandinas? La teoría más aceptada es un problema en la contracción del miometrio. Lo que ocurre normalmente en una regla es que el miometrio se contraiga para controlar el sangrado. Por eso es el dolor tipocólico normal y esperado. Pero cuando este miometrio se contrae demasiado, comprime demasiado las arterias y esto genera indirectamente una isquemia en el propio tejido miometrial. Y es esta isquemia la que termina aumentando la liberación de prostagrandinas y se genera un círculo vicioso que va reverberando y por eso la clínica es marcada. ¿Está bien? Entonces, la forma como me acuerdo es que en la dismenorrea hay un miometrio que no sabe regular la contracción. Es un miometrio joven, joven. Es un miometrio que todavía está practicando para hacer sus controles mensuales del sangrado. ¿Y por qué lo pongo así? Porque a medida que va practicando más, entonces ya no comete ese error de entrar en isquemia. Por eso es mucho menos probable que la dismenorrea aparezca después o empeore, siendo lo más probable que ocurra en mujeres menores de 30 años, jóvenes, sobre todo que alrededor de la menarquia. Por eso, miren acá, inicia en la adolescencia. ¿Correcto? Y debe desaparecer hacia los 25-30 años. ¿Me entienden? Entonces, eso es la forma como yo recuerdo, ¿no? De la fisiopatología de la dismenorrea. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la hormona que se encarga de arreglar, entre comillas? Es la progesterona. La progesterona ayuda a que el músculo se relaje. Entonces, se ha visto que en las pacientes multiparas, ¿correcto? Alta paridad, protege. Una paciente multipara, su útero ha sido sometido a bastante progesterona en cada gestación y en general, durante el proceso del parto, también sufre diversas modificaciones, lo cual hace que sea un útero que resista, que tolere las prostraninas normales que ocurren en una menstruación. Entonces, por eso es importante la mnemotecnia. Es un útero joven que no controla bien su contracción y puede llegar a este isquema. Por eso aparece en menores de 30 años, la alta paridad protege, inicia en la adolescencia. Esa es la lógica. ¿Está bien? Para que no tengan que memorizar. Muy bien. Ahora, como factores adicionales, adicionales, se ha visto que en las fumadoras hay dismenorrea, en las muy flaquitas hay dismenorrea, en las que tuvieron antecedente de violación, de sangrado uterino anormal y una menarquia temprana. Esos ya son datos adicionales y que pueden requerir memorización, pero los otros que les dije se pueden acordar viéndolo como un útero inmaduro, entre comillas, ¿no? Muy bien. Entonces, todo esto que les he hablado se refiere a la dismenorrea primaria. No lo olviden. A la dismenorrea primaria, que fue la pregunta de examen. ¿Está bien? Es esa dismenorrea del útero inmaduro que hace isquemia, que genera prostalandinas y que, obviamente, el dolor que va a dar, y ese es el dato clave, lo voy a marcar con rojo para que no se olviden, el dolor de la dismenorrea primaria tiene que ser un dolor típico. O sea, un dolor cólico, en hipogastrio, bilateral, ¿correcto? Un dolor que se acompañe con la regla, que pase a los tres días de que inicia la regla y que no inicie antes de tres días previos a la regla. O sea, ocurre entre tres días antes y tres días después de la regla. Eso es un dolor típico. Porque si tú me traes un dolor unilateral o un dolor que no es tipo cólico, sino que punza, que quema, un dolor difuso, ¿correcto? Pero lateralizado, más hacia un lado que otro. O un dolor que se extiende más allá de tres, cuatro días de la regla. O que empieza mucho más antes. O peor aún, que no tiene relación con la regla. O traes un dolor que de repente no va con náuseas, diarrea, fatiga, que hemos visto. Ah, ese dolor es atípico. Entonces, un dolor atípico nos hace pensar en una dismenorrea secundaria. Y se llama secundaria porque hay una lesión por fuera que está haciendo la clínica. Básicamente, hay un daño orgánico demostrado. Por eso, en las causas de dismenorrea secundaria que ven acá, a la cabeza, en daño orgánico, está tener endometriosis, que ya hemos estudiado en otros capítulos. Adenomiosis, que también hemos estudiado. Fibromas o leiomiomas. Adhesiones por inflamaciones o cirugía. Síndrome de congestión pélvica. Enfermedad pélvica inflamatoria crónica. Un dispositivo intrauterino, sobre todo de cobre. Ah, de cobre. Porque el dispositivo intrauterino de progesterona alivia dolor. Quistes de ovario o estenosis cervical. Todo esto que he subrayado son causas de dismenorrea secundaria porque se ha probado una lesión orgánica, que es la causante de ese dolor atípico que les dije, siendo la más frecuente la endometriosis. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿en quién sospechan dismenorrea secundaria? En una mujer cuyo dolor empieza pasado los 25 años. En una mujer cuyo dolor se acompaña de hemorragia uterina normal. En una mujer que el dolor no es típico, o sea, no respeta la línea media. ¿Correcto? Un dolor que no tiene náuseas, vómitos, diarrea, taquicardia, cefalea, fatiga. O un dolor que se le añade dispareunia. ¿Correcto? Disquexia o disquexia dorral de fecar. Y un dolor, y esto es un buen dato, que no mejora con la edad. Habíamos quedado que la dismenorrea primaria mejoraba con la edad, desaparecía a los 25-30. Este empeora con la edad. Empeora. ¿Por qué es un daño orgánico que se está haciendo más grande? Pues. Esa es la lógica. ¿Está bien? Por lo tanto, con color rojo, por favor, si vas a marcar dismenorrea primaria, tiene que estar bien claro que no hay nada al hallazgo del examen físico ni a la ecografía. O sea, no hay hallazgos físicos ni orgánicos en tu paciente. ¿Está bien? Esa es la definición. Muy bien. Entonces, para fines de la clase, solo vamos a hablar del tratamiento de la dismenorrea primaria, ya que la dismenorrea secundaria se sobreentiende que cada uno debe tratarse según la enfermedad que amerita, pues, ¿no? Y eso hemos visto en cada uno de las clases anteriores. Así que sería absurdo repasar el tratamiento de cada uno. Entonces, vamos a hablar del tratamiento de la dismenorrea primaria. Como la dismenorrea primaria no hay hallazgos físicos ni a la imagen ecográfica, entonces el diagnóstico es clínico sin ninguna o ningún dato que sea un gol estándar. Es una definición clínica, ¿correcto? Que no tenemos una imagen, no tenemos un examen de laboratorio, nada. Y su tratamiento, por lo tanto, es empírico. O sea, sin haber hecho la prueba gol estándar diagnóstica, damos tratamiento. ¿Cuál sería el gol estándar? Si quieren ver esto, habría que demostrar el exceso de prostaglandinas y un miometrio altamente reactivo a la contractilidad, lo cual no es, pues, algo probable, ¿no? De evaluar, ¿no? No hay forma, no es plausible de evaluar. Entonces, el tratamiento es empírico. ¿Con qué? Simplemente con AINES. Pregunta de examen, antiinflamatorios, pero, 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 el dato está, que tienen que ser antiinflamatorios que concentren, ¿correcto? En el aparato genital, como el ibuprofeno, el naproxeno, el ácido mefenámico, ¿correcto? El meloxicam también va bien. Todos esos AINES concentran bien en el hipogastro y en las vísceras pérdicas. Si no responde con AINES, entonces pueden pasar a una siguiente línea que es darle anticonceptivos orales combinados, ¿ya? Porque acá hay un gran dato. Este aumento de prostaglandinas, los que estuvieron atentos a las demás clases, ¿de dónde venía, recuerdan? Venían del aumento, o perdón, de la caída de las hormonas. Estas prostaglandinas venían de la caída hormonal que sucedía a la atresia del cuerpo lúteo. Entonces, si yo le doy una chica anticonceptivos orales combinados, voy a hacer que esa caída hormonal sea menos brusca. ¿Por qué? Es sencillo. Porque una chica normalmente produce sus estrógenos, ¿no? Así van subiendo sus estrógenos, luego caen, ¿no? Se vuelven a producir y luego otra vez caen para la regla, ¿verdad? Entonces, igual con la progesterona no hay nada, en el pico de la ovulación empieza a aumentar, ¿no? Y luego caen. Entonces, tanto la progesterona como los estrógenos al final terminan cayendo. Entonces, estos cambios, estas subidas y bajadas, subidas y bajadas, son las que terminan dando varias patologías en la paciente que se anulan por completo cuando le doy una dosis constante de estrógenos y progesterona, ¿correcto? Cuando doy las pastillas anticonceptivas. Entonces, se regula de alguna forma toda esa administración. Hay tratamientos monofásicos, bifásicos, trifásicos, eso ya no lo vamos a comentar, lo usual es dar un monofásico, pero al final termina siendo concentraciones similares. Eso permite que mejoren muchos síntomas, como el dolor, ¿correcto? O el sangrado, ¿correcto? Esa es la ventaja. Por lo tanto, acá, dar anticonceptivos mejora el dolor. Si no responde con anticonceptivos orales combinados, o sea, estrógeno más progesterona, entonces es una alternativa darle sólo progesterona a largo plazo. Se ha demostrado que los gestágenos a largo plazo, en depósito, por ejemplo los implantes, o la T del ebonorgestrel, mejoran el dolor pélvico. Se ha demostrado. Y tiene mucha lógica porque ya les dije que la progesterona es una hormona que hacía que el miometrio se relaje. Entonces, la contracción y la isquemia que genera es menor. ¿Está bien? Muy bien. Esa es la explicación para dismenores. ¿Va acá? Ahora sí, vamos acá, vamos a la siguiente enfermedad, vamos a hablar de los quistes y de los abscesos de la glándula de Bartolí. ¿Ya? Bueno, la glándula de Bartolí, nos recuerden, son dos glándulas bien grandes que están ubicadas en el vestíbulo, en la mujer, en la parte posterior, ¿correcto? Hacia abajo, que son muy importantes porque sirven o aportan más o casi dos tercios o un poco más de la lubricación en el acto sexual. Entonces, si nosotros destruimos, extirpamos o se pierde una glándula, se ve comprometido la salud sexual de la paciente. Entonces, por lo tanto, hay que tratar de preservarlas hasta el final. ¿Está bien? Estas glándulas, por su tamaño y por su distribución, suelen obstruirse y forman unos quistes, quistes de Bartolí. Que no hay ningún problema, se hacen baños de asiento y deberían mejorar. Pero cuando estos quistes son muy grandes, más de 3 centímetros, ya hay riesgo de que se infecten. Y si no pasan de 3 centímetros, pero ya tienen signos de infección, entonces se conoce eso como absceso de Bartolí. ¿Ya? Que es lo que nos reúne ahora para conversar. El absceso de Bartolí no puede tener múltiples causas, ¿correcto? Pero termina siendo una sobreinfección de un quiste, ¿ya? Por las siguientes bacterias. Número 1, Echerichia coli, por su proximidad al canal anal y rectal. Luego estafilococo y estreptococo, por su proximidad a la piel. Luego bacteroides, también por su proximidad al canal anal o rectal. Y también puede ser a anaerobios de la vagina. Y finalmente, pero más raro, ojo, más raro, los sexuales o de transmisión sexual, que es gonococo y clamidia, porque esos vendrían por una secreción cervical, que es mucho más difícil que colonice. ¿Está bien? Así que el absceso de Bartolí no suele ser multiflora. Y por lo tanto, si queremos hacer un diagnóstico o un tratamiento, perdón, por antibiótico, debemos irnos al cultivo, porque no podemos andar disparando drogas para cada una de esas bacterias. Así que el manejo correcto de un quiste de Bartolí no menor a 3 centímetros son baños de asiento y observación. Pero si es más de 3 centímetros o hay signos de infección y lo llamamos absceso, entonces el tratamiento es incisión más drenaje. ¿Correcto? Incisión más drenaje. Y el drenaje se usa el catéter Worth. Es un catéter que parece una cuchara. Entonces lo ponen así para que drene y drene el absceso y de esa forma se enfríe. ¿Correcto? Adicionalmente, se le da antibiótico terapia sistémica una vez obtenido el cultivo, porque tiene que ser específico el tratamiento. ¿Está bien? Y finalmente, si residiva el quiste o el absceso, requiere una cirugía, pero no puede ser jamás la extirpación, porque les dije que traeríamos problemas en la vida sexual de la paciente. Entonces el tratamiento es marsupialización, una técnica quirúrgica que permite evitar extirpar la glándula, pero le quita la opción de que se formen nuevos quistes. Marsupialización entonces, el tratamiento definitivo para evitar la residiva. Muy bien. Y finalmente, conversamos sobre los quistes de Gardner. Bueno, antes de que me olvide, esta foto que les puse acá no es aleatoria, ¿ya? Se ha demostrado que las compresas calientes pueden mejorar el dolor en cualquier paciente, inclusive el dolor premenstrual normal, ¿ya? Si hay evidencia empírica del que el calor mejora el dolor, ¿ya? De que me olvide. Bueno, volviendo a lo que nos interesa, vamos a hablar de quistes de Gardner, ¿ya? Con eso estamos terminando la diapositiva. Miren, los quistes de Gardner ocurren por residuos del conducto de Wolf, ¿correcto? O el conducto mesonéfrico, ¿verdad? Y suelen aparecer en la pared lateral de la vagina, que tienen que ser operados, ¿ya? Pero, ¿cuál es el aprendizaje acá en el quiste de Gardner? Es la embriología, ¿ya? Entonces, en la embriología, esto que estoy dibujando acá son los conductos de Müller, de Müller, que son los paramesonéfricos, ¿verdad? ¿Y por qué se llaman paramesonéfricos? Se llaman para porque son paralelos al mesonéfrico. Voy a dibujar el mesonéfrico en color azul. Esto que estoy dibujando acá es el mesonéfrico. Entonces, el mesonéfrico, como puedes ver, es interior al paramesonéfrico, pero al final, como el paramesonéfrico se empieza a orientar hacia la línea media, entonces acá termina siendo lateral al paramesonéfrico. Por eso es que los quistes de Gardner aparecen laterales. Ese es el dato. Y cuando los ves al microscopio, vas a ver que tienen un epitelio de capa simple, ¿ya? Cúbica simple, porque es tejido embrionario. Eso es un quiste de Gardner, ¿está bien? En cambio, si aparece un quiste acá en la pared posterior, lo más probable es que sea un quiste vaginal de adulta. O sea, cuando hagan la biopsia, van a encontrar un epitelio plano poliestratificado no queratinizado, ¿ya? Entonces, la diferencia entre los quistes de Gardner y los quistes vaginales posteriores son el tejido que lo recubre. Acá son cúbicos simples, ya que es plano poliestratificado no queratinizado, porque es tejido de vagina adulta, ¿ya? Muy bien. Y para terminar esta explicación, recuerden que estos dos tercios superiores del paramesonésrico de Müller dan origen a las trompas y este tercio distal que se ha hecho hacia el medio, ese apuesto medial, da origen al útero, al cervix y al tercio o al cuarto, dependiendo cómo lo vean, proximal de la vagina, ¿ya? Proximal de la vagina. Les digo, depende cómo lo vean, porque cuando normalmente les explican es los dos tercios proximales de la vagina embrionaria, dos tercios proximales de la vagina embrionaria vienen del Müller, pero luego a medida que el seno genital va empujando, estos dos tercios terminan volviendo un tercio y luego un cuarto de la vagina, o sea, como que se va achicando, ¿está bien? Porque empieza a ganar, perdón, la placa vaginal del seno genital. Bueno, eso es la explicación completa, estas son las patologías adicionales, en verdad espero que les haya servido chicos y con esto ya hemos culminado el capítulo de ginecológico. Muchas gracias.